El Papa Francisco cumple hoy 79 años. El pontífice nacido en Buenos Aires en 1936 no tiene prevista ninguna actividad especial con motivo de su onomástica, sino que continuará con su rutina habitual. En los casi tres años que dura ya su pontificado, Jorge Mario Bergoglio ha revolucionado las bases de la Iglesia. Ha escrito dos encíclicas y nombrado 39 cardenales. Francisco es además el primer Papa Jesuita y procedente de un país latino. Gracias.